Colombia es... Aumenta el ingreso de venezolanos al país y el retorno de miles de colombianos que vivían en Venezuela. Precisamente ese éxodo le exige al Estado colombiano una gran presencia para atender las necesidades básicas y urgentes en salud y asistencia humanitaria. Senadores de distintos partidos proponen desde la creación de un fondo especial para atender la crisis, hasta la estructuración de una ley de migración. La esposa estaba embarazada, le dio un preeclampsio severo, la cual en el hospital materno infantil me la atendieron, gracias a Dios me la atendieron muy bien, no me cobraron nada. Como la familia de Ronnie, cientos de venezolanos están llegando al país en busca de atención médica, una situación que afirman los senadores está desbordando la capacidad de los hospitales de Colombia y Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados. En salud, en lo que va corrido del 2018, el hospital Erasmo Meos ha facturado para atención a los hermanos venezolanos 21 mil millones de pesos. El pasado 12 de junio, la Corte Constitucional, en una revisión de tutela, falló a favor de dos venezolanos y ordenó al Estado Adoptar medidas para avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la realización del derecho a la salud de los migrantes con mayores estándares a la mera urgencia médica. También dijo la Corte que en casos excepcionales, la atención en urgencias puede incluir tratamientos de enfermedades catastróficas como el cáncer. Ante la crisis, aseguran los senadores la solución es crear la ley de migración. Que permitan resolver ese asunto y muchos otros problemas que se derivan de un fenómeno migratorio con la magnitud como la que estamos viviendo de parte de los hermanos venezolanos. Por eso nosotros insistimos en la creación de un fondo que permita dar un acompañamiento humanitario de salud, educación y alguna vivienda digna para que esos venezolanos sin afectar el presupuesto general de la nación puedan acceder a esas condiciones mínimas de asistencia aquí en Colombia.